y la siguiente película es el orejudo Dumbo se gastaron tantísimo dinero con fantasía que la siguiente trató de hacerla sobre todo muchísimo más muchísimo más barata hasta tal punto que fantasía a lo mejor dura dos horacas y Dumbo está basado en un cuento infantil muy pequeñito y que la elección del cuento yo me lo imagino como en plan necesitamos algo barato sencillo y rápido qué cuento hay sobre la mesa este pues venga este esta película en lo que me llama la atención es que dura 61 minutos y aún así pues se vende en dvd la sacaron en grandes salas de hecho las distribuidoras le dijeron a disney oye ponle por lo menos cinco o diez minutos más de esta película y no por mí es que la película está completa no hay más ya hemos puesto iba a durar 55 minutos pero añadimos la secuencia de los elefantes que también la escena en la que fíjate para niños Dumbo se emborracha y empieza a alucinar con elefantes rosas y distintas figuras y una de las escenas también más surrealistas de la de la filmografía disney es que el tipo el tío el tío igual era un picaruelo en el fondo si el tío igual le gustaba la mandanga como el fari yo siempre siempre he pensado que Dumbo está basado en realidad en el hombre elefante porque no sé pero me da a mí el niño elefante te gusta pensar eso sí hombre de hecho en el cuento original Dumbo es un elefante antropomórfico que sigue pudiendo volar con las orejas como el pequeño babar o algo así es una cosa así debe ser yo me lo he imaginado con un señor con una bolsa marrón en la cabeza y un agujero diciendo la frase comercial del póster de la película de Dumbo es que creerás que un elefante puede volar y es una temática durante toda la película pero realmente es algo que sucede durante los últimos cinco o diez minutos es como una película de rock y que realmente tú te crees que va a ir sobre el boxeo pero la la pelea al final duran los cinco últimos minutos y menos mal que vuela porque se iba a pegar un hostiazo contra el suelo creerás que un elefante puede volar eso es lo que decía el tío que vendía droga detrás de mi colegio el que pasaba Dumbo pues una película efectivamente mucho menos ambiciosa que las anteriores porque aquí como se habían pegado un hostiazo de miedo pues tenían que recortar presupuesto y hacer una cosa muy baratita sin embargo es magnífica o sea es considerada que la animación precisamente al al tener todo el bagaje de no solamente los cortometrajes sino los tres largometrajes como decir ambiciosos anteriores realmente aunque tuvieran menos aunque le hicieran más a voz abocetada no está tan no la sacaron tan rápido como otras que hicieron en los 70 como de hecho el libro de la selva y demás sino que también tiene su preciosismo y tal y es una película como muy agradable y muy bonita de ver pues que la animación está fenomenal de esta película el modelo de producción capitalista todavía no había llegado a su cenit no pienso comentar nada de esa falta de respeto que se va a estrenar el año que viene y y y y y y y